Monseñor César Bosco Vivas Robelo, en conjunto con autoridades de la UNAM León, autoridades municipales y familias de León, participaron del responso dedicado a Rubén Darío en su tumba, en conmemoración de los 103 años de su paso a la inconmensurable vida eterna. Para que en el día glorioso de la resurrección, resucite a una nueva vida entre tus santos y tus elegidos. En la Casa Museo Rubén Darío fue realizado un encuentro con poetas nicaragüenses, así como ponencias de investigaciones de la vida del príncipe de las letras castellanas y la entrega del Premio Internacional de Poesía 2018. Todo lo renovó Darío, la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Monseñor Lescano, Santiago Lescano, le escribe a Darío y tiene una comunicación y recomienda y Darío acepta que Rosario Murillo, su segunda esposa, con la que tuvo siempre problemas, lo llegue a traer a Guatemala y en efecto lo trae para morir. Y desde lo más profundo de mi corazón, es para todos ustedes, es para mi Masaya, es para todo Nicaragua. Al caer la tarde, las calles de León fueron el escenario de la presentación de las musas municipales en sus carrozas, quienes posterior se disputaron la corona por ser la musa dariana departamental. La plaza Parque Juan José Quesada fue un lleno total al disfrutar del Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Paz, así como de la presentación artística del ballet folclórico de Ronald Abu Vivas. Aquí estamos en familia, todos en familia, los niños, los jóvenes, los adultos, todos muy alegres ahí y con una gran relevancia, pues, en paz y con una gran seguridad. En horas de la noche fue realizada la Marcha de las Velas por la Paz, donde las familias leonesas realizaron un recorrido por los monumentos darianos en las calles céntricas de la ciudad y finalizando con la lectura de la Proclama de la Paz en el frontis de la Catedral, la que fue firmada por los leoneses. Ya lucharon bastante los antiguos abuelos por patria y libertad y un glorioso clarín clama a través del tiempo, uniendo a todo el pueblo de Nicaragua. ¡Viva Rubén! ¡Viva! ¡Viva Rubén! ¡Viva! La Proclama de la Paz posterior será presentada a las autoridades nacionales. Fátima Suazo, lo que se vive. Información y entretenimiento.